¡Suscríbete al canal! ¡Quiero la venganza! Para estar en este juego es deprimente, quizás sí ¿Ya se me mata un bot acá? No, no, los bots no, pero... No hay nadie Ah, sí, vienen dos ¿Vienen dos? No te puedo marcar acá, creo ¿Para dónde...? Yo estoy cayendo acá ¡Oh, pero tú te marqué del otro lado! Acá había marcado yo Uy, la puta madre Ah, claro, vos fuiste a estar acá, no me pasa nada Claro ¿Ahí iba gente ahí? No sé, porque me dijiste que venía antes Para vos, mando Sí o sí, para vos, mando No, no, así Y después pregunta ¿Y por qué perdemos? No fue, no fue pasa lo que pasa Hasta que le agarra la mano de vuelta a esto Me da que acá No se puede recuperar tu tarjetita y revivirte Ah, no, eso no No, así que... No juego a vos Yo creo que le veo mucho zoom ahora al muñeco Antes lo tenía marejado Eh, sí, igual creo que hay una opción para alejarlo Así que puede que la tengas desactivada Ya sí, te matan a vos, que... Perdón Vos te pensás que yo acá Puso hack Uy, hay uno acá Rímelo vos, juego de mierda Eh, este cagón Campeando acá adentro Oh Bueno, este está muerto Está disparando el otro Ya, el lodo adentro Ya, el lodo adentro ¿Dónde está la caja, loco? Me preguntaba Hay un fueguito que me quema ¿Qué onda? La verdad yo no sé qué juego estás jugando vos, pero... Lodo Si así empezamos Yo no sé cuánta gente hay dentro de esta casa Pero por qué tanto, loco Me dieron una bomba de aire Me dieron una bomba de aire, ¿qué carajos es eso? Es una trampa Sirve para trampear gente Parece un trampolín Sí, sí, es un trampolín, pero... Sirve para los enemigos, no para vos Vamos a unas caras, vamos a ver Hay uno adentro de una casa tirando granadas A la casa, está él dentro de la casa y se tira granadas al solo No sé qué quiero hacer ¿Está campeando de una manera? ¿Estos jugadores, loco, yo? Quiero una muerte como héroe ¿Dónde está encima? A mí no lo encuentro Uy, qué complicado va a estar matando a este Un plato Ufff Uy, si ha venido acá, no vino nadie Y si yo... yo pensé que ibas a venir acá Pero no Me hiciste una mague Ah, mira que en la nieve Donde estás vos, tenés un cosito de temperatura ahí Si te baja y un rato... Uy, acá hay uno Si te baja un rato, te empiezas a sacar vida Un cosito de temperatura... A la izquierda de arriba Nada, loco Ya me tienen que arruinar la partida Uy, la puta madre Para... No, era la mierda yo Uy, loco, tengo 20 acá Uy, fallo, fallo, lo giro ¿Cómo eres este? ¿Dónde estás vos? En cualquier momento muerto, pero... ¿Aquí se me atira alguien? Ahí estoy yendo para allá Está, 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 está ¿Los autos que lo haces con la cosa esa o...? No, no, están distribuidos por el mapa Es un azul y un cuatriciclo No hay más Se mató Se esforzaron mucho, ¿qué querés? Dentro de cinco meses tendremos nuevos modelos ¿Qué pasó? Si chocás con el auto... No, no te sacás vida pero se va rompiendo Acá hay un auto, mira ¿Y podemos ir a dos o a uno no? De a dos en el cuatriciclo Uy, parás, están disparando Por el 75 No, parás, se me aburrió todo Sí, a mí también A mí se me congeló la pantalla Oh... ¿Qué faltaba? Parás, ¿se te trabó vos? Sí, se trabó todo Sí, se me robó el juego Se me robó el juego, se me robó el juego Ese más justo estaban disparando, ¿lo hace a propósito? Pará, oh... Igual lo bueno es que se puede volar a entrar, pero a ver si no nos matan Sí, a mí también, pero el tema... Ese jugando, iniciando sesión Ahí está cargando la partida, supuestamente Ah, no? Ah, sí Ah, no, estoy vivo, eh A ver, vivo estoy Con toda la vida, todo el juego Ahí estás vos, que tenés un coso de rugby en la cabeza Sí Pará acá, gente acá, gente acá Uy A mí a que si te pisas te sacan toda la vida Sí, pará que no veo la construcción Ahí está Buenísimo, vamos a matar al otro Ah, bueno, estos eran los... Estos eran buenos, ¿no? Supuestamente ¿Eran de verdad? Sí, sí, eran buenos Estos están en el top de los... ¿Vos a manejar? Ah, no te subiste No, no puedo ¿Y cómo salgo? Uy ¿Puedo disparar o no? Sí, apretá la barra espaciadora Ahí está Encima se sienta al lado No sé No, no, loco No puedo jugar, tipo No sé ¿Qué estás bailando? Están a pegar un tiro y sacarme acá de risa, ¿no? Yo no puedo creer, loco ¿No podés cambiarme de asiento? Sí, es con la N Y tenés que poner el mouse Es un requilombo Uy, te quedo sin nafta No, me estás jodiendo Sí, sí, sí No puedo salir Con la E, con la... Con la E, con la E No, pero no sale No sale con la E ¿Cómo que no? ¡Apartá la E! Ahí está ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Uy, se están disparando por el 210 El 210 Para, voy a poner... voy a saltar acá arriba Sí, vamos, vamos a la acción porque si no... ¡Para! Estos paracaídas son un asco Hay gente ahí, en el 210 hay uno que está saltando, agarrando cosas, ahora está quieto... Está curando... ¿200, 210? Sí, sí, acá abajo, acá abajo A ver si llego... Acá están los dos Ah, sí, yo les voy por acá Están uno muerto Eh... Eh... Están re atrevidos... ¿Qué pasó? Nada, nada No había salido el biote Ahí arriba, eh... 120 Cuidado que sabés jugar, este ¿Este es pro? ¿Rolli? Este, este, este bueno Atrás está el compañero No sé, ¿ese tiro o no? Deja, en cascunes ahí O el compañero Sí, no sé Sí, ¿no lo maté? Sí, no, no era un compañero Era medio... ¿Pero el otro no murió? Sí, sí, el otro no maté Queda el de arriba, no mal Ahí está A ver... ¿Está viendo dónde se va a poner el escudo? Uy, espera, uno cayendo por acá cerca, eh Cayó donde mataste al otro Acá ¿Dónde mierda está? ¿Qué pasó? Ah, porque puse... ¿Qué pasó? ¿Me bloqueó? Ah, porque puso trampa por ahí Sí, pero me huye Cuidado que puso 25 trampas por ahí ¿El espudito no tenía, no? Hay cofre adentro, así que debe... ¿Y saltamos de vuelta? No está... Ah, nada... Ya pusiste... Allá por el 120 y pico está lleno de construcción, eh Ahí viene un coche por acá por el... 120... 105... Vamos, 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 vamos ahí Ah, ahí lo veo Sí, ahí lo voy a ver Cuidado que te pisa, eh Te mata de uno Uy, le caigo encima Uy, le caigo encima Uy, dejé el tiro Uy, para, tengo otro atrás, eh ¿Lo mataste? Sí, a este sí, pero hay otro atrás Ah, están los dos acá Los dos últimos Voy, voy, voy Uno muerto Voy a poner un botiquín No sé si lo estará reviviendo, eh Porque le maté al compañero, pero... Va, no lo remate, digo Bueno No, y con la escopeta esa lo mataste Que es una cagada Jajaja ¡Gracias por ver el video!